Porque la correlación de fuerzas en el desarrollo de la campaña electoral era revelada día a día por distintos estudios especializados, encuentras, tocos brutos. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadena! ¡Abajo cadena! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! Y el pobre en su llosa libertad pidió a este santo nombre tembló de pavo el vil egoísmo que otra vez triunfó a este santo nombre tembló de pavo el vil egoísmo que otra vez triunfó el vil egoísmo que otra vez triunfó ¡Arriba! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó y respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Gritemos con brío! ¡Gritemos con brío! ¡Muera la opresión! ¡Muera la opresión! ¡Compadrio a fieles la fuerza es la unión! Y desde el envidio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el envidio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Un sublime aliento al pueblo infundió. ¡Arriba! La ley al bravo pueblo que sus volanzos, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que sus volanzos, la ley respetando la virtud de honor. Unida con las dos, que el cielo formó, la América toda existe en nación. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Seguid el ejemplo que Caracas dio. ¡Arriba! ¡Gloria al bravo pueblo que Yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que Yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la revolución socialista! 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 bendita que nos cae en el Valle de Caracas. ¡Que viva la victoria popular! ¡El día de la victoria, 3 de diciembre! ¡Tu destino estaba escrito! ¡Viva la victoria popular! ¡Viva la victoria popular! ¡Viva la victoria popular! Allá en el horizonte se ve en esta línea hacia el oeste, iluminado en esta noche grande de victoria, Cristo el Redentor con sus brazos abiertos. Allá en esta iglesia, en ese monumento histórico y más allá la planicie y el cuartel Cipriano Castro, y más allá el arco de la Federación. Allá arriba los soldados de la Guardia de Amor, con sus banderas libertarias como el 13 de abril, junto al pueblo siempre. Y aquí, estamos además estrenando un nuevo balcón, el balcón de la victoria popular. ¡Viva la victoria! Allá está Cristo con sus brazos abiertos. ¡Viva la victoria! Lo veo iluminado en esta noche de victoria. ¡Viva la victoria! Y recuerdo una de sus palabras, ¡todo está consumado! ¡Todo está consumado! ¡Así repito hoy como Cristo, todo está consumado! ¡La gran victoria de la Revolución Bolivariana! ¡Otra gran victoria! Es la victoria del amor, es más que amor frenesí, es la victoria de la paz, es la victoria de la esperanza, es la victoria de Venezuela toda, ¡que viva Venezuela victoriosa siempre! Desde aquí, este saludo y este abrazo a toda la patria, a todo nuestro heroico pueblo, a todas las mujeres, a todos los hombres, a todas las niñas y a todos los niños de la esperanza, de la patria buena, de la patria nueva, Venezuela, Venezuela, siempre victoriosa Venezuela bolivariana, es la victoria del amor, es la victoria de lo nuevo, es la victoria de lo bonito, de lo bueno, es la victoria del futuro. Y cuando recuerdo a Cristo y digo Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, venga a nosotros tu reino, y el reino de Cristo es el reino del amor, el reino de la paz, el reino de la justicia, de la solidaridad, de la hermandad, es decir, el reino del socialismo, ese es el reino del futuro venezolano. Y recuerdo también, a Bolívar, viva Bolívar, recordemos a Bolívar hoy, y recordémoslo, como lo dejó pintado, Pablo Neruda, el gran poeta de América, Padre Bolívar, Padre nuestro, que estás en la tierra, en el agua y en el aire, todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada, tuya es la victoria Bolívar, Simón Bolívar, el caraqueño inmortal, Simón Bolívar, el traicionado, Simón Bolívar, el Quijote de Caracas, a Bolívar dedicamos también la victoria del pueblo bolivariano, a Bolívar que ha vuelto, como lo dijo también Neruda, despierta a Bolívar cada ciegueño, cuando despierta el pueblo, y aquí está el pueblo venezolano, despierto con Bolívar. Es la victoria del amor, es la victoria de Bolívar, es la victoria de la Venezuela bolivariana. Quiero, desde lo más profundo de mi corazón, hacerles llegar a todas y a todos, los venezolanos y venezolanos, mi más grande felicitación por esta victoria nacional, mi más grande reconocimiento por esta jornada memorable, histórica, inigualable, inédita, en la historia política de estos últimos 200 años venezolanos. Mi reconocimiento, mi admiración a la nación toda, este mensaje de mi corazón va dirigido a la nación toda, sin excepciones de ningún tipo, al pueblo, a ese pueblo humilde, pero grande, a ese pueblo valiente y noble, pueblo como te amo. ¡Me rindo a los pies del pueblo venezolano! Brindo mi vida, brindo mi amor, mi admiración y mi humildad al pueblo inmenso de Venezuela. Brindo mi vida, brindo mi vida, brindo mi vida, desde las 3 de la mañana, sonó la diana. Brindo mi vida, brindo mi vida, brindo mi vida, y el mundo todo, asombrado, como se los rige en estos últimos días, el mundo todo se ha puesto de pie y se ha quitado el sombrero ante el pueblo venezolano. Brindo mi vida, 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 la victoria que hemos obtenido no tiene comparación en nuestra historia. Brindo mi vida, brindo mi vida, brindo mi vida, brindo mi vida, brindo mi vida. Por eso les felicito, les reconozco su esfuerzo, les agradezco su entrega a los compatriotas, todos y todas. Hay que felicitar, hay que felicitar a todos los que fueron a cumplir con el deber de votar. Por la demostración de civismo, de republicanismo democrático, de compromiso con la democracia bolivariana, de compromiso con esta constitución que nos dimos los venezolanos hace ya casi 7 años. ¡Que viva la constitución bolivariana! Ha triunfado la constitución, ha triunfado la democracia nueva. Este reconocimiento yo, y quiero que ustedes me acompañen, quienes votaron por mí, la gran mayoría, más del 60% de los que votaron, votaron por Banco Chávez, por la patria, votaron por el proyecto socialista bolivariano. ¡Ustedes se han reelecto a ustedes mismos! ¡Es el pueblo el que manda! ¡Yo siempre mandaré obedeciendo al pueblo venezolano, a la soberanía nacional! ¡Quiero que me acompañen, dándoles una palabra de reconocimiento incluso a quienes votaron contra mí, a quienes votaron por otra opción, también mi reconocimiento por su demostración democrática. Nos parece sumamente positivo que las fuerzas de la oposición se olviden, y ojalá que para siempre, de las trochas cortas, de las emboscadas traicioneras, y que se sumen al proceso de la construcción de la Venezuela nueva, de la democracia nueva. ¡Ojalá, ojalá, ojalá que los dirigentes de la oposición se coloquen a la altura de la esperanza de un pueblo! ¡Ojalá, ojalá, ojalá que en esta ocasión demuestren un comportamiento responsable con Venezuela! ¡La victoria bolivariana es inobjetable, contundente, incuestionable! ¡Nuestra palabra de reconocimiento a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral! ¡Para ellos, el aplauso del pueblo! ¡Sale fortalecida la institución electoral, el poder electoral! ¡Y eso es altamente positivo! ¡Como saldo de la democracia que fortalecemos, que profundizamos! ¡Desde aquí, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay Lucena, a todos los rectores principales, suplentes, a los directivos regionales, locales, ¡Nuestro reconocimiento por su labor, por su resistencia incluso, hay que decirlo, ante tantas presiones! ¡Debemos felicitar a la Fuerza Armada Nacional, a todos los oficiales, suboficiales y tropas del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de la Armada Nacional, de la Aviación Militar y de la Guardia Nacional! ¡Y de manera especial en este día, a los miembros de la Reserva Nacional! ¡Todos ellos son el Pueblo en Armas, salvaguardando la Constitución Nacional y la Voluntad Popular! ¡Felicitaciones al General de División Wilfredo Ramón Silva, jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional y a todos sus integrantes, por esta gran jornada, por esta gran tarea, por esta gran labor de patria! ¡Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a todos los observadores internacionales que han venido del mundo entero a presenciar la gran victoria popular bolteriana! ¡Del continente americano, de Europa, de África y más allá! ¡A ellos, nuestro reconocimiento especial por su aporte a este proceso cívico-democrático ejemplar! ¡Nuestro reconocimiento a los miembros de Mesa, ese ejército callado y eficiente de compatriotas que tanto trabajó todos estos días, todas estas horas y que todavía se mantiene en las mesas, en los centros de votación! ¡A los testigos de Mesa, vaya nuestro reconocimiento! ¡Y más allá, repito, a la nación toda! ¡Hoy estamos en uno de esos días que hay que escribirlo con una vez gigantesca! ¡Victoria Nacional de Venezuela! ¡Victoria de la verdad! ¡Victoria venezolana, ¡viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Compatriotas, amigas y amigos, lo dije en innumerables ocasiones a lo largo de la campaña electoral a lo largo de estos últimos tres meses de intensa batalla electoral porque ustedes saben que nuestra campaña fue una campaña de ideas de un proyecto nacional que está en marcha desde hace ya casi ocho años Les dije que el 3 de diciembre no sería un punto de llegada Les dije que el 3 de diciembre sería un punto de partida ¡Hoy es un punto de partida! ¡Hoy es un punto de arranque! ¡Hoy comienza una nueva época! ¡Hoy comienza una nueva era! ¡Dentro del proyecto nacional de desarrollo bolivariano! ¡Hoy comienza una nueva era! ¿Qué es la nueva era? ¿Qué es la nueva era? ¿Qué es la nueva época? Podemos definirla de muchas maneras pero podemos resumirla también en cuatro palabras en cuatro líneas más bien La nueva época que hoy comienza tendrá como idea fuerza central, fundamental, como línea estratégica fundamental, la profundización, la ampliación y la expansión de la revolución bolivariana. ¡De la democracia revolucionaria en la vía venezolana hacia el socialismo! ¡Más del 60% de los venezolanos votó no por Chávez, sino por un proyecto que tiene nombre, ¡el socialismo venezolano! ¡El socialismo bolivariano! A pesar de todas las campañas satanizadoras que trataron de confundir al pueblo, que trataron de atemorizar a la nación, sin embargo, ustedes, y esa es una de las más grandes victorias de hoy, han demostrado un altísimo grado de conciencia política y han votado por el socialismo del siglo XXI. ¡Esa nueva era es la nueva democracia socialista! ¡Esa nueva era es la nueva economía socialista! ¡Esa nueva era es la que anunciaba Simón Bolívar en 1819! ¡Una Venezuela donde reine la igualdad y la libertad! ¡Una Venezuela cuyo sistema político, cuyo sistema social, cuyo sistema económico esté fundamentado en la igualdad, 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 esa es la consigna, libertad, 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 justicia, justicia, justicia. Esa es la nueva época que hoy comienza y yo invito a todos los sectores de la vida nacional a que con los distintos enfoques, con las distintas ideas, con las distintas vertientes del pensamiento económico, del pensamiento social, del pensamiento político, nos dediquemos a construir esa Venezuela socialista, que nadie le tenga miedo al socialismo. El socialismo es fundamentalmente humano, el socialismo es amor, el socialismo es humanidad, el socialismo es solidaridad, el socialismo es un socialismo originario, indígena, cristiano y bolivariano, ese es nuestro socialismo, construyámoslo. Hoy comienza pues, esa nueva era, hoy comienza pues, esa nueva época, al pueblo, a la nación toda, este mensaje. Venezuela, lo hemos demostrado, es roja, rojita. Venezuela, la nación toda, este mensaje. Debo decirle que los últimos números que tenemos, cuando faltan muy pocas actas por ser contabilizadas, nos dan la victoria en todos los estados de la República. ¡Estamos ganando en todos los estados de la República! ¡Estamos ganando en todos los estados de la República! ¡Estamos ganando en todos los estados de la República! Es muy significativo, por ejemplo, que hace ocho años, el 6 de diciembre de 1998, 1888, pónganle cuidado a esta cifra, ustedes saben que Pitágoras dijo una vez que Dios habla por las matemáticas, ustedes saben cuánto insisto yo en el conocimiento matemático como necesidad para entender la sociedad, la política, el pasado, el presente y el futuro. Hace ocho años nosotros ganamos con una diferencia de 800.000 votos. Hoy, ocho años después, estamos ganando con una diferencia mucho mayor a los 3 millones de votos. Por eso los felicito, los felicito y que, por otra parte, nosotros hace ocho años ganamos con un 55% de los votos. Luego, en el 2000, ganamos de nuevo con un 58%. Luego, ganamos de nuevo en el 2004 en el referéndum presidencial. Con 59%. Y hoy, hemos roto el techo del 60% de los votos bolivarianos. No hacemos sino crecer, crecer y crecer. Y seguiremos creciendo. Seguiremos expandiendo la base de apoyo popular consciente. Porque esa es otra de las grandes victorias de hoy. Y hoy, todo el que votó por Chávez, votó consciente. Porque Chávez no engaña a nadie. Porque Chávez habla claro. Porque Chávez no es Chávez. Chávez es el pueblo venezolano. Vuelvo a recordar al gran Gaitán cuando dijo lo que yo de vez en cuando repito desde que me di cuenta, desde que siento en el alma a aquello mismo que dijo Gaitán un día, yo no soy yo, yo soy un pueblo. Compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras. Por otra parte, debo decir que otra de las grandes victorias de hoy es que hemos derrotado la abstención. La abstención ha caído muy por debajo del piso del 30% y va a estar cerca de un 25%. Es otra gran victoria popular. Es la más alta participación popular en cuanto a la masa de votantes en toda la historia política venezolana. Vean ustedes cómo podemos desglosar la gran victoria de hoy en un sinnúmero de victorias. Hay muchas victorias en una sola en esta victoria histórica del 3 de diciembre. Y desde aquí envío mi saludo solidario y comprometido a todos los pueblos de la América Latina y el Caribe. ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! ¡A todos los gobiernos de la América Latina y del Caribe! ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! Hace unos minutos recibí la llamada del presidente argentino Néstor Kirchner y su esposa, la senadora Cristina Kirchner. Hace poco estaba llamando el presidente electo del Ecuador el compañero socialista Rafael Correa. ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! Y ya seguirán llegando llamadas y mensajes de felicitación que no son para mí son para el pueblo venezolano ¡Son para Venezuela toda! ¡A esos gobiernos, amigos y hermanos! ¡Y a los pueblos de América Latina! ¡Ratifico a nombre del pueblo venezolano, a nombre de la revolución bolivariana nuestro compromiso con la verdadera integración de nuestros pueblos, la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe! ¡Unidad para ser libres, unidad para ser libres, unidad para ser grandes! ¡Desde aquí, repito lo que dije hace dos días o tres días! ¡Dedicamos esta victoria también al pueblo cubano y al presidente Fidel Castro! ¡Hermano, hermano, camarada, compañero! ¡Desde aquí, un abrazo a Fidel y al pueblo solidario y hermano de Cuba! ¡Tan maltratado por la oligarquía venezolana! ¡Tan maltratado por las componendas internacionales! ¡Desde aquí, pues, lanzamos de nuevo a los cuatro vientos del continente, nuestro llamado a la alternativa bolivariana para los pueblos de América, el ALBA! ¡La nueva integración, la integración que soñaron Simón Bolívar, Antonio Nariño, Antonio José de Sucre, Manuela Sáenz, José de San Martín, Bernardo Hillin, José Gervasio Artiga, ¡Augusto César Sandino, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco Morazán, José Ignacio Abreu de Lima! ¡Todos ellos y ella, dieron su vida por la unidad de nuestro pueblo! ¡Unámonos y seremos libres! ¡Hoy también le hemos dado otra lección de dignidad al imperialismo norteamericano! ¡Esta es otra derrota para el imperio de Mr. Danger! ¡Es otra derrota para el diablo que pretende dominar al mundo! ¡Venezuela se ha independizado! ¡Venezuela es libre! ¡Venezuela más nunca será colonia norteamericana! ¡Ni de nadie! ¡A los pueblos del mundo! ¡Al pueblo norteamericano! ¡Nuestro saludo y nuestra solidaridad! ¡A los pueblos de la Europa! ¡A los pueblos del Asia! ¡A los pueblos del África! ¡A los pueblos de Oceanía! ¡Y nuestro mensaje seguirá siendo el mismo! ¡Pero ahora retumbará mucho más fuerte en los horizontes del planeta! ¡No al imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Necesitamos un mundo nuevo! Un mundo pluripolar, un mundo donde se respeten los derechos humanos, donde se respete la soberanía de los pueblos, la independencia de las naciones, un mundo nuevo. Venezuela está demostrando que un mundo nuevo y mejor es posible y que nosotros estamos construyéndolo. Simón Bolívar, Simón Bolívar, dijo un día, Moral y Luce son los pueblos de una república. Moral y Luce son nuestras primeras necesidades. Es lo mismo que había dicho Cristo el Redentor hace dos mil años. Debemos ser luz del mundo y sal de la tierra. Ese mandato de Cristo, del cristianismo auténtico, ese mandato de Bolívar, se convierte en la principal bandera de la nueva época que hoy comienza. Debemos redoblar los esfuerzos, debemos redoblar los logros en la batalla contra la contrarrevolución burocrática y contra la corrupción. Viejos males que siempre han amenazado a la república, guerra muerta contra la corrupción, guerra muerta contra la corrupción, una nueva moral bolivariana, una verdadera moral cristiana, una verdadera moral socialista, se requiere con intensidad suprema, una batalla por un nuevo estado, verdaderamente nuevo, que sea capaz de derrotar la burocratización de la administración pública. A partir de hoy, desenvaino dos espadas, una contra la corrupción y la otra contra la burocratización. Y los invito a todos a que demos esa gran batalla y a que sigamos expandiendo las políticas exitosas de la revolución en la educación, en la salud, en el empleo productivo, en la mejora de la calidad de vida de toda la familia venezolana, en la lucha contra la violencia en las calles, contra la violencia contra la mujer, contra la familia, contra el ciudadano. Continuar expandiendo los planes de vivienda, viviendas dignas para todos los venezolanos, educación gratuita y de calidad. Las misiones seguirán adelante, cabalgando la construcción de la sociedad nueva, de la economía nueva, de la política nueva, en fin, yo me siento sencillamente sobrecogido de emoción, me siento chiquitico ante ustedes, son ustedes el gigante del siglo XXI, son ustedes infinito pueblo, consciente y libre, y yo, chiquitico así, pero con mi corazón tan grande como la sabana que me vio nacer, les declaro de nuevo mi amor infinito, al pueblo todo, a la patria todo, a la patria toda. Y lo hago si no, esta noche de victoria, este día de victoria, pedirle a Dios, a Cristo mi Señor, nuestro Señor, y pedirle a mí mismo la capacidad, la sabiduría, el coraje para continuar timoneando por mandato de usted la nueva nave venezolana, para seguir conduciendo la nave, que ahora navega, mar abierto, con las velas extendidas, a toda mecha, vamos pues al futuro, vamos a convertir a Venezuela en una potencia latinoamericana, una verdadera potencia moral, una verdadera potencia popular, una verdadera potencia económica, una potencia cultural, una potencia de sabiduría colectiva, una potencia económica, una potencia para unirse a los pueblos de América Latina y el Caribe y darle forma al mundo nuevo, a la sociedad nueva, al siglo nuevo, a este, el siglo XXI, que ya no es nuestro, es el siglo de nuestros hijos, es el siglo de nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, dedicamos esta victoria, les pertenece, porque ellos son el futuro, porque ellos son los rostros, los cuerpos y las almas de la patria buena y bonita, por la que tanto hemos luchado, dedico esta victoria a los mártires de la patria, a los que dieron su sangre en estos 500 años de batalla, y los invito a todos, con Dios por delante, y con esa bandera, amarillo, azul y rojo, con las ocho estrellas bolivarianas, los invito a todos y a todas, con el dolor y al bravo pueblo, como canción de unidad, los invito a todos y a todas, a que con el caballo blanco, que es la Opa Libre, ahora sí, en el escudo de la patria, sigamos marchando, hasta la victoria, siempre, venceremos, venceremos, Venezuela, seguirá venciendo, el pueblo, seguirá venciendo, que viva Venezuela, que viva el pueblo venezolano, que viva la revolución bolivariana, que viva el 3 de diciembre, que viva la paz, que viva el amor, es más que amor, prevecí, un abrazo infinito, de agradecimiento, me entregaré por entero, así lo juro, en esta nueva época, a hacer realidad, el sueño de Bolívar, a construir en Venezuela, la patria más bonita del mundo, el pueblo, el pueblo más feliz de la tierra, bendito sea, pueblo venezolano, muchas gracias, amiga, muchas gracias, amigo, felicito, a todo mi equipo de gobierno, al vicepresidente, José Vicente Arrangel, a todos los ministros, a todas las ministras, y el equipo que nos acompaña siempre, que nos acompaña siempre, felicito, especialmente al comando de campaña, Miranda, al diputado Ameliar, Francisco Ameliar, y todo el comando nacional de campaña, a los comandos de campaña, de los estados, de los municipios, de las parroquias, felicito, a los comandos de batallón, Miranda, a los comandos de escuadra, y a ese gran ejército, victorioso, repito, aquello que dijo un día Bolívar, soldados, lo que hemos hecho, hoy, es apenas, el preludio, de lo que haremos, ahora sí, me despido, por ahora, hasta la victoria siempre, patria o muerte, venceremos, a la república bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Rías, es el primer presidente, en la historia democrática, de nuestro país y que es reelegido para el próximo periodo inmediatamente de acuerdo a la constitución vigente en nuestro país. A partir de hoy, 3 de diciembre del año 2006, el presidente Hugo Chávez ha dicho que esto no es el fin, al contrario, el comienzo, el inicio del socialismo. Una nueva era que estará marcada por un socialismo más humano, diferente. También prometió desenvainar la espada de la corrupción y del burocratismo. También tuvo palabras de reconocimiento para las autoridades del Consejo Nacional Electoral, para los observadores internacionales presentes en esta jornada y ha dedicado en especial este nuevo triunfo al pueblo, al glorioso pueblo de Venezuela que ha manifestado su apoyo en más de un 60% de acuerdo a las actas hasta ahora escutadas por el Consejo Nacional Electoral a este primer boletín parcial emitido por el ente electoral que dan una victoria de un 60% aproximadamente. Es el presidente reelecto Hugo Chávez Frías dirigiéndose a sus seguidores desde el balcón del pueblo tal y como lo prometió durante su campaña electoral, su primer discurso sería desde acá, desde el Palacio de Miraflores, aprovechando la reinauguración de esta infraestructura, de estas instalaciones de acá, del Palacio de Miraflores, pues, y a pesar de la lluvia que cayó en las últimas horas acá en la ciudad capital, sus seguidores se le han acompañado al presidente, al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, que regirá a los destinos de nuestro país durante los próximos seis años, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí en el Palacio de Miraflores, desde el balcón del pueblo, hay optimismo, hay entusiasmo entre las personas que apostaron acá desde tempranas horas de la tarde para esperar este discurso, este pronunciamiento, estas palabras del primer mandatario nacional, quien ha también en parte dedicado, pues, este nuevo discurso a, no solamente a sus hijos, sino a los hijos de todo el país, a los nietos de que forman la futura generación de Venezuela y es por eso que hemos acompañado por...